¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Sofía Arcos! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Véngale mamita Sofía, venimos y todos con gusto Y pues con mucho placer venimos a saludarte mamita Sofía Hoy en tu día, en tu cumpleaños, dice El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñones Y como que ya le vienen cayendo las tardecitas Y a las noches para Sofía Del día no sin Dios Sofía Jardos, tu cumpleaños de corazón, te deseamos Muchísimas, muchísimas felicidades Y que viva el Ave Santo Que viva, que viva y que viva Que viva, que viva y que invite Así que hacemos fuerte, fuerte Tres horas por mamita Sofía Y que viva el Ave Santo Que viva y que beba Así que Sofía, salud, salud Con el saludito muy grande, replicante Y ya lo sabes que Tomar bebida de salón y que sin exceso es dañino Te lo recomienda Muy bien mamita Sofía, feliz cumpleaños Y con mucho cariño de parte de toda la familia De parte de toda la gente que te quiere Hijos, hijas, de parte pues de los nietos, nietas Hermanos, hermanas, yernos, nueras Nueros y yernas Con mucho cariño para ti mamita Sofía Sofía Arcos Y también de parte de tu eterno amor Ahí está nuestro papito Brum, brum, Hernán Morales El día de hoy estamos de cumpleaños Así que traiga una copita Traiga una copita a la cumpleañera Una copita no importa si sea con agua Una copita no importa si sea con vino Porque voy a echarle un salud, salud por ti Salud contigo, salud con la cumpleañera Así que echarle una copita Si sea con agüita, vino, pisco, tequila, jambeca También tenemos gaseosa, cerveza Porque mamita Sofía Esa es la carta de bebidas Que tenemos el día de hoy El día de hoy tenemos Agüita, vino, pisco, tequila, jambeca También tenemos gaseosa, cerveza Y monchalú, un trago Monchalú, salud, salud contigo Salud, salud con la cumpleañera Y mucha salud Mamita Sofía, véngale Y claro, nos acompaña con las palmitas Claro, nos acompaña con las palmitas Eso Porque hoy no es un día cualquiera No, no, no Es un día de tu cumpleaños No lo sé, ¿cuántos? ¿18? ¿15? ¿20? ¿20? ¿20 añitos de mamita Sofía? Y un saludo para toda esa linda gente La gente de Lima ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz día! Sofía Arcos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz día! Mamá Dice ¿Para qué me haces llorar? ¡Ya! ¿Y qué no ves? Míralos a tus hijos, ellos ¿Cómo te quieren? ¡Claro! ¿Para qué me haces sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Y por qué le echamos un trago? ¡Vénale! ¡Salud, saludos a mamita Sofía! ¡Vénalos a pedazos! ¡Y que venga, venga! ¡Casamos fuerte fuerte! ¡Tres horas por la cumpleaños! ¡Iji! ¡Iji! ¡Y que bien le hay de santo! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien y que beba! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Felicidades, felicidades Ahí estamos, yo digo, un, dos, tres Y ustedes, felicidades Así que cuando suene mariachi Acompañen todo el mundo Que se escuchen a la mamita y a la de tres A la de tres, dice, dice Felicidades, felicidades Claro, felicidad Mamita Sofi, allá en Lima Felicidades, felicidades Felicidades Que tengas dicha mamita Sofi Pues hay toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda Felicidades, felicidades 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 Felicidades, felicidades Claro Reviéntate los cohetes Reviéntate los cohetes Y que viva la cumpleaños Que viva Echígan los aplausos Mamita Sofi Le hemos tirado los cohetes Así que mandamos este saludo Con mucho coriño Esta linda serenata virtual Para ti mamita Sofi Allá en Lima De parte de toda tu gente Dice que de aquí nos vamos a la playa De aquí nos vamos a la playa Mamita Sofi Lo que te gusta Dice Cuando caliente el sol Ya que la playa Siento tu cuerpo vibrar Muy cerca de ti Bueno Mamita Sofi Vamos a cantarle pues aquí Como quien dice Vamos a cantarle el amor más puro y verdadero Que puede existir Le vamos a cantar el amor más sincero Le vamos a cantar este lindo sentimiento sublime Que es el amor El amor de madre El amor de mamá El amor que todo lo perdona El amor que no conoce fronteras El amor que pues Gracias por tanto Gracias por todo mamita Sofi Y perdón por muy poco Así que todos los hijos Nietos, nietas Le vamos a cantar a la cumpleañera Le vamos a cantarle a la mamita ¿Ok? Esta canción que más o menos suena Dice así Claro Y si alguna vez Madrecita Ya Tú te me vas Para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga, venga Le cantamos dos Ya cantamos Dice, dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como sella Y sus ojitos se apagan Como el flegar de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Ay, que viva dentro Dentro de mi rancho Como estampita siquiera Ay, que lo saque Mira, que lo saque Y revienta todos los cuetes Madre chai Que le revienta los cuetes Para la cumplanera Dios mío Que bono Feliz cumplanera mamita Sofi Y yo voy a hacer la siguiente pregunta No sé si es que ya llegó Tal vez ya llegó Todavía no Está en camino Ya se lo comieron No sé como en el horno Tal vez si hay pastel Y bueno Si es que hay pastel Van a llevar el pastelito Aquí delante de la cumplanera Y vamos a cantar todos juntos Porque muchachos Ya que tenemos pastelito Tenemos cumplanera Muchachos Llegó el momento de cantar Esa es una compeño Feliz alamero venezuelo mexicano Por lo cual pedimos a la familia A los amigos A todos los invitados Que nos acompañen con la mamita Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y dale muchachones Venga, venga Que se escucha la mamita Que cantamos tan fuerte Le cantamos a la mamita Sofi Feliz cumpleaños Sofía Arco Dice, dice Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños Mamita Sofi Te lo desean todos Todos aquí Y que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas feliz Feliz Que los cumplas felices Hasta el año De siempre Sofía Arcos Es la madrecita más bella La mujer más hermosa Y más alegre Recibes teniendo salud De parte de toda la gente De toda tu familia En especial los hijos De parte de tus nietos De parte de tus hermanos Hermanas yernos Nueras Y también con mucho amor De parte de tu esposo Hernán Morales Papito brum brum En el cielo Que de arriba Te sigue cuidando Y claro Sofía Que Dios te regale Muchos años más de vida Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor de todos Y cada uno de ellos Que se sigan cumpliendo Mamita Sofía Tus más anhelados Y sinceros deseos Que se hagan en realidad Todos tus sueños Y éxito para ti Mamita Sofía En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar Amical Dicha para ti Hoy, mañana y siempre Y que Dios llene De corazón tuyo De paz, armonía Amor Y corazón tuyo Y el de todos tus seres queridos Muchísimas gracias Conmigo será hasta la próxima oportunidad Venga los aplausos Mamita Sofía Conmigo será hasta la próxima oportunidad Crite Moreno María Eche Moreno Porque Aventureros Ay Y que viva El de Chate Gracias a todos Fue una genial Y coman Mucha Mucha torta Buenas tardes Buenos días Buenas noches Permiso Conmigo será hasta la próxima oportunidad Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Ojos de papel volando A todos Diles que sí Pero no te digas Cuanto así me dijiste a mí Por eso vivo operando Ojos de papel volando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!